La Espección de Tránsito y Transporte entregó un informe positivo sobre la movilidad en Barranca Bermeja durante el fin de semana, que continúa en curso debido al puente festivo. A pesar de dos accidentes que dejaron tres personas lesionadas, no se reportaron situaciones graves. Hemos visto buena movilidad en la ciudad, aún así en nuestras jurisdicciones que tenemos competencia. Por el momento se han podido determinar dos accidentes con tres heridos, pero nada que lamentar, gracias a Dios. Las autoridades han llevado a cabo controles diarios y durante el fin de semana en diversos sectores de la ciudad, resultando en la inmovilización de algunos vehículos que no contaban con su documentación al día. Bueno, los operativos sí son diarios, más que todo el espacio público, obstrucción de garajes y cosas así, pues han realizado 60 comparendos, 25 vehículos inmovilizados hasta el momento. Sí, ante todo, pues como decimos, como expresión de tránsito, damos gracias a la comunidad de Barranca Bermeja por ese buen comportamiento que tenemos hoy en día con la movilidad. De hecho, es saber de que si estamos bien o observamos una buena movilidad, vamos a tener buenos resultados en cuanto a que no van a haber siniestros viales que lamentar después. Por último, destaca la importancia de que los ciudadanos que se encuentran fuera de la ciudad tengan en cuenta las condiciones viales y realicen revisiones mecánicas y eléctricas de sus vehículos. Bueno, sí, ante todo, pues tener precauciones, manejar hasta por la otra persona, ser muy precavido porque a veces nos da que somos nosotros los actores viales, pero hay muchos otros más que también vienen con algunas circunstancias previas en el momento de poderles pasar algún problema de salud. Por consiguiente, sí estar atento de que esas otras personas podemos también vincularlas como estos actores viales al cual debemos estar cuidadosos de ellos. Además, se recuerda a los conductores que es crucial portar todos los documentos al día, incluyendo el SOAT, la tarjeta de propiedad, la revisión técnico-mecánica, la licencia de conducción y el análisis de gases vigentes. Se aconseja también realizar pausas tras conducir por más de dos horas, detenerse en lugares seguros para estirarse y respetar los límites de velocidad establecidos. Al iniciar un recorrido, es recomendable encender las luces del vehículo. Gracias.